¡Suscríbete! ¡Ahora sí, la Quintana! ¡Gol! ¡Lazo de Peñarol! La Quintana el que define los aplausos para Rossi Y parece que lo liquida el Carbonero en 46 del segundo tiempo Peñarol 2, Wanderer 0, Ignacio Jesús, la Quintana Rossi jugó como para decir, poneme de titular en la próxima Y es lo que le pasa habitualmente a Ramos El que entra juega bien, después cuando le dan la titularidad pasa lo que pasó hoy Donde tampoco aparecieron los que tuvieron la chance para firmarse Pero los minutos de Rossi son muy buenos, él y Rack son las figuras La Quintana le pega y define bien Rossi elige, mira, piensa y toca El cruce de la Quintana Le da tarde sobre el final En el epílogo del partido El respiro a Peñarol para llevarse los tres puntos Y está bien, fue bastante más que Wanderer ¡Cuánto bien!